Muy buenas a todos locos, de nada bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, veo aquí bienvenidos a todos ¿Qué tal estáis? ¿Todos bien? ¿Todos correctos? Y yo que me alegro Sí, hago de Brawn Player ahora mismo después de que fuera afunado Vamos, eso, creo que está grabando Sí Sí, sí que está grabando Dice que vamos, a ver qué es esto, ¿eh? Esto quizás me sea más complicado Empieza muy raro, ¿eh? Eso sí Ya hace dos meses que Maya se fue del buffet Dos meses y ni un solo caso Vale, eso es un poco raro Imposible He tenido ofertas, pero no he aceptado ninguna Ah, eso ya es otra cosa Hasta que un día apareció esa chica Ah, eso es otra cosa Tiene ofertas, eso es otra cosa que le he aceptado o no Entonces no me digaste que no has tenido trabajo o posibilidades de trabajo, Fenix ¿Por qué me empaño en venir todos los tíos al bufete? No es que me apetezca mucho trabajar Aquí está usted, por fin ¿Dónde estaba? El juicio de mi hermana es mañana Eh ¿Quién es usted? No importa quién sea yo Lo importante es quién es usted Usted es el famoso abogado de defensor Mia Fei Eh, tú me ves Que sea yo Mia Fei O sea, Mia es nombre de chica No sé si te das cuenta Oh Usted no es Mia Fei, ¿verdad? ¿Cómo puede ser Mia Fei? ¿No te has dado cuenta de que soy hombre? Es lo siento, pero Mia Fei ya no trabaja aquí Está un poco ocupada Muy ocupada Entonces, ¿usted es el chico del café? Eh ¿No? No, me llamo Fenix Wright Soy abogado de defensor Wright, Wright Espere ¿Es Fenix Wright? ¿El mismo del juicio por el asesinato de Edgeworth? Eh, sí Ese soy yo Aunque el asesinato no fue El asesinato no fue Edgeworth Fue él El acusado Ah, pues qué alivio Usted es mejor que nada Lo siento Lamento no poder aceptar su caso Pero usted es Fenix Wright ¿No? ¿El abogado de defensor invicto? Bueno Escuchen No acepto ningún caso nuevo Lo siento Tendrá que buscar en otra parte Se lo ruego Ya no tengo tiempo Pero... Por favor, ayúdeme Se trata de mi hermana Vaya Podría ser De acuerdo Lo escucharé ¿En serio? Muchísimas gracias Me llamo Emma Emma es... Kai Soy investigadora científica ¿Investigadora científica? Era Emma, ¿verdad? Así que... ¿Eres... Investigadora científica? Sí Eso es ¿Algún problema? No, solo que pareces un poco... Nerviosa O quizás sin el de joven ¿Joven? Este año voy a cumplir 16 Ah, vale, espera Solo 16 Dentro de 3 años conseguiré una plaza En el departamento por ese de la policía Mi trabajo se está haciendo bastante famosa A mi edad Nada más y nada menos Mmm... ¿Y ahora? ¿Qué puesto ocupas exactamente? Bueno, legalmente hablando Podría considerarme una estudiante de bachiller Pero estoy preparada para hacer mi trabajo A mi edad Nada más y nada menos Genial Otro futuro profesional en prácticas En cuanto al caso Háblame de... El caso Has dicho que el juicio es mañana ¿Correcto? Mi hermana es inocente Nunca puñalaría a alguien con un cuchillo Nunca Entonces Es un caso de asesinato Y me da igual que haya un testigo Que la vio hacerlo Ella no lo hizo Sé que ella es inocente Es un hecho científico Bueno Quizás es... Tu inocencia Y hay un testigo Hable con ella Tiene que hablar con ella Bueno, de acuerdo Lo supongo que lo haré Le prometí que le llevaría a Mia Face Pero... Muy interesante ¿De qué conocí a Mia? Así que quieres entrar en la policía científica Cuando seas mayor ¿Disculpe? No soy una niña Que lo sepa De todas formas Es bueno marcarse metas Aunque sean Tan Inusuales Creo que las investigaciones Deben llamarse Deben hacerse científicamente Correcto Estoy de acuerdo ¿Usted no? Sí, sí No se puede decir Que esté Falta de entusiasmo Sí Es entusiasta Eso desde luego Y ambiciosa No he sentido malo Si este caso Se va de forma científica En nombre De mi hermana Quedará limpia Tu hermana Ah, he estado investigando Y ya sabe Estoy desarrollando Un nuevo método científico Para investigaciones policiales Ah, sí Qué curioso Se lo seguiré Cuando esté listo Estoy ansioso Por verlo Supongo Que debería ir Al centro de detención A hablar con su hermana También ¿Y la relación con Mia? Mi hermana Quería que Fuera ella Específicamente ¿Por qué? Mia Face Y mi hermana Iban a la misma escuela Aunque Mia Iba a un par De cursos Por detrás Quizás se conocían Del instituto De algo Abogacía ¿Qué estudia tu hermana? ¿Quién me ha dicho Que vaya a ver a Mia Si alguna vez Necesito un abogado Defensor Y bueno Necesito uno Bueno Más bien Tu hermana Necesita uno Por cierto Mia es una mujer Mia Claro Me parecía un poco extraña Cuando la vi a ustedes Eres muy amable Al ayudar tanto A tu hermana Debes estar muy unidas Bueno En realidad Cuando se pone Como ahora No la soporto ¿Eh? Pero Ella es mi única familia Tu única familia ¿Y tus padres? Murieron en un accidente De coche Cuando yo era pequeña Oh Lo siento mucho Entiendo A ver A ver Ok No puedo analizar a ella Se me olvida a veces Que no podéis hacer eso Pues nada Vámonos al centro de detención No tenemos otro sitio Me pregunto ¿Qué le pasará a Emma? No ha vuelto a abrir la boca Desde que llegamos Guarda Creí haberle dicho A guardia Sería Bueno Si guarda Realmente sería guardia Guardia Creí haberle dicho Que no quería visitas Lo siento señora No es más que su hermana Eso no es ninguna excusa O es que este año No quiere tener su vida Entendido señora ¿Qué significa todo eso? Hola Nana Qué raro Quiero recordar Haberte Dicho Explícitamente Que no vinieras aquí ¿Será que me falla En la memoria? Ah Mira Yo tampoco quería venir ¿Vale? Pero a tu juicio Es mañana Y todavía no tienes abogado La que va a ser juzgada Mañana soy yo Esto no tiene nada Que ver contigo Emma No es cierto Señor Wright Oiga ¿Por qué me conoce? Mia lo mencionó He oído Bastantes cosas Eh Perdón Exactamente ¿A qué se dedica? Me llamo Nana Nana Sky Soy el fiscal general De este distrito Ah ¿Es usted fiscal? ¿Otro fiscal? Dos hermanas, una abogada, ¿será una coincidencia? ¡No lo creo! Emma, Lana, es que es como, son como... ¿Algún problema, señor Wright? Mmm, muchos. El caso. Hay algo que tiene que saber antes de nada. Es decir, la sospechosa de este caso confesados de crimen. ¿Eh? Pero, la sospechosa, la sospechosa, soy yo. Yo lo hice. ¿Y bien, señor Wright? Bueno, ¿por qué no comienza por contarme exactamente lo que ocurrió? El crimen se produjo ayer, 21 de febrero a las 17 y cuarto. Madre mía, qué exactitud. Eso es bastante preciso. No lo ponía en la declaración de la testigo. Una testigo vio perfectamente cómo yo cometía el crimen. Ah, oh vaya. También es mala suerte, ¿no? El crimen se produjo en el aparcamiento subterráneo de la oficina de fiscal. El cuerpo apareció en el maletero del coche de mi subordinado. La oficina de fiscal, ¿eh? En el coche de su subordinado, qué clásico. Fui arrastrada en el acto, cogida con las manos en la masa como quien dice. Vaya, vaya. En cuanto a la víctima... ¿Y quién era la víctima a quien, supuestamente, asesionaste? Un investigador del departamento de policía. Creo que el término exacto es inspector. ¿Un inspector? La muerte se produjo por una hemorragia. Fue apuñalado una vez en el estómago. Por usted. La muerte no fue inmediata, pero la herida fue mortal. Entiendo. Permítanme repetirme, señor Wright. La víctima era un inspector. Sí, con mayúscula, sí, me imagino. Ya sabéis lo que eso significa, ¿verdad? Oh. ¿Qué? Señor Wright, ¿qué significa? Bueno, significa que... Para la policía, declararme culpable será un asunto de orgullo. Utilizarán cualquier método de a su alcance para conseguirlo. En este caso, se pone peor con cada nuevo dado. En fin, en cuanto usted gana, así que usted es fiscal general, ¿eh? Correcto. Me encargo de supervisar todos los cargos... Todos casos a cargo de los fiscales de este distrito. Me aseguro de que los fiscales tengan lo que necesitan para trabajar y lo dirijo todo. O sea, tú dirigiste a Von Garma, entonces. Esas son mis responsabilidades resumidas. Eso no es un resumen, es una tesis. Pero bueno, de todas formas, estoy un poco sorprendida. ¿Sorprendida? Creí que reconocería a la fiscal general de su distrito, señor Wright. La verdad, no he tenido el placer ni la experiencia, por el hecho de que me falta experiencia, de conocer a todos los fiscales de todos los distritos posibles. De hecho, me parece imposible que no me conozca. Esto... Lana... ¿Qué te ha pasado, Lana? Oh, esto... Me corté accidentalmente a la puñalada, lo claro. Supongo que no soy muy buena criminal. Ya supongo que necesitas experiencia. ¿Cómo se supone que voy a defender todo esto? Es hora de cambiar de tema. En fin. Ella iba a la misma escuela que mía, ¿no? Usted fue a la escuela con Mía, ¿verdad? Varios cursos por delante. Se lo ha dicho Emma, ¿no? Bueno, ¿por qué no? He conseguido sacarla de su oficina y traerla hasta aquí. Aunque no parece tener muchas cosas en común con Mía. Pero bueno. Fue en la facultad de Derecho. Yo estaba en tercero. Y ella vino a un curso. Era distinta a los demás estudiantes. Distinta. Era fuerte. Dispuesta a todo para convertirse en abogada, defensora, a todo. Probablemente por eso se sintió atraída hacia mí. ¿Estáis fiel? No tengo nada en contra, la verdad, ¿no? ¿Se sintió atraída en qué sentido? ¿Sexual? ¿Metafórica? ¿Figurativa? ¿En qué sentido? ¿Perone? ¿Atraída intelectualmente? Lana era la primera de sus clases. Ah. Bueno, es que no tengo ningún problema en ello, la verdad, sinceramente. Que puede ser lesbiana, bisexual, sinceramente. Mía, suda. Tiene en él, me sorprende. Ya está. Hubiera sido interesante, no sé si es sentido. Pero bueno, quién sabe. Yo era la mejor de la facultad. Yo también voy muy bien en clase. Será un poco distinto cuando lo dice Emma. ¿Y bien, señor Wright? Como que, ¿y bien? Disculpe. Como puede ver, admito mi culpabilidad. Creo que puede decirse que usted no puede aceptar este caso. De ninguna manera. Bueno, necesito un abogado, sí o sí. Eso sí que es cierto. Pero, Lana... Aunque seas declarada culpable. Totalmente. Necesitas un juicio justo. Tú siempre has sido así, verás. Nunca piensas en él más que en ti misma. Sé que no lo hiciste, Lana, lo sé. Así que, ¿cómo puedes decir que lo hiciste? Si te pierdo, me quedaré sola en el mundo. Yo te odio, Lana. Señor Wright... Eh, sí. Creo que nuestra discusión termina aquí. El resto queda en sus manos. ¿Quieres decir que solicita mis servicios como abogado defensor? No pierdas sueño por ello. Después de todo su lente, ha confesado. Caso cerrado. Haré lo posible para llegar al fondo de este asunto. Aunque seas culpable. Nada ha confesado el crimen, sí. Pero algo no encaja. Esa inquietud en la mirada de Ana. Aquí ocurre algo más. Y voy a averiguarlo. Algo oculta, eso seguro. ¿El qué? No lo sabemos. No siento, señor Wright. ¿El qué? Mi hermana ya no siempre es así, ya sabe. Nunca imaginé volver a defender a otro fiscal. Es solo eso. Ella ha cambiado mucho. Solía ser amable. Siempre sonría. Todo el mundo la apreciaba. Ya me imagino. Lo siento. Pero resulta difícil de creer. ¿Qué le ha pasado entonces? No soy muy segura. Creo que quizá ella... Bueno, a lo mejor no. Parece que hay algo que desafía una simple explicación científica. Vamos al aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal, ¿vale? De acuerdo. ¿Tenemos que hablar? No. Por si acaso. Al aparcamiento. Al aparcamiento. ¿Ese es el aparcamiento en el que todo ocurrió? Parece que todavía están investigando. Se me acerraron. Que mi primera visita a la oficina del fiscal sea para esto. Hola a todos. Seguid así. Eh... ¿Qué haces? Bueno, dentro de tres años serán mis colegas, después de todo. Soledad, no hacen ningún daño. En realidad, sí. ¿Sabías que los abogados no pueden examinar el lugar del crimen? Intento no llamar demasiada atención, ¿sabes? ¡Ustedes! Intenta pasar desapercibido aquí, amigo. ¿Amigo? ¿Qué tenemos aquí? Parece una bambina que se ha escapado del rancho y no tiene ni buenas intenciones. Hay que aprender a tener los perros atados, amigo. Señor Marshall. ¿Ah? ¿Marsall quiere pinta de serif? Escucha, bambina. Soy como 60. Pero este es el filón del oro de mi banda, ¿sabes? ¿Filón? Es nuestro yetco, nuestro territorio. Yo hemos encontrado una mina de oro de pruebas. Si piensan osmear en lo que nos pertenece, lo lamentarán, amigos. Si abenco que sueñan los gatos del desierto, es que quieren saberlo. Pero, ¿de qué hablar ese tipo? Lo que sé, a sus casas. Buen viaje, combina. ¿Eh? ¿Qué coño acaba de ocurrir? ¿Ese personaje es amigo tuyo? Más o menos es inspector. Aunque parece que se cree en un serif del oeste, XD. Hay algo muy obvio aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una cartera? Perdona, agente. ¡Espera! ¿Qué hace, señor Wright? ¿Cómo que qué hago? Acabo de encontrar una cartera y voy a darse a la policía. No doy crédito. Regla número uno. Todo lo que está en la escena de crimen es una prueba. Seamos científicos por esto. Por favor, métesela en el bolsillo. ¿Qué es eso científico? A mí me parece un robo. Bueno, pues nada. Estoy ciertamente metido en el bolsillo. El deber me llama. Y a esta edad tan joven. Voy a enseñarle un truco para examinar una prueba al detalle. ¿De acuerdo? Por el brillo en sus ojos, sé que lleva años esperando este momento. Muy bien, veamos. Conseguirte el acta de juicio. Vale, vale. Ya va a asegurarse de examinar las pruebas cuidadosamente desde todos los ángulos. Bien, empecemos a examinar. Desde todos los ángulos. No parece tener nada. Oh, mire. Creo que podrá haber una pista ahí. Iría examinarla. Pulsar Enter. Es la tarjeta de identificación. Inspector Bruce Goodman. Carnet 5842189. ¿Qué? ¿La B es útil la visión científica o no? Supongo que sí. Aunque no sé qué tiene que ver la ciencia con todo esto. Carnet de Goodman añadido el acta de juicio. Tenemos que señalar todas las pruebas que encontremos. Supongo que a partir de ahora tendré que fijarme bien. A ver. Mira, una bonita sala con las paredes de cristal. Desde ella se puede ver todo el aparcamiento. Pones seguridad. ¿Se hará una cafetería? Mmm, no creo. Cafetería seguridad. Sí, debe ser eso. La comprobaremos más tarde. Esto os siento decirlo, pero creo que no es más que una sala de seguridad. El otro día saqué un 9,7 en mi examen de física. Espera que no hagan examen en ese sentido común. ¿Y esta escalera? ¡Ajá! Una escalera. Eso es una escalerilla. ¿Cuál es la diferencia en términos científicos? Por favor. Eh, científicos. Fíjense en lo esencial, señor Wright. Todo esto me parece tan horriblemente familiar. Bueno, escalera, escalerilla, da igual. Para mí esto es una escalera de mano, realmente. ¿Esta trampilla? ¿Y esto? Esta pared se interpone en nuestro camino. Tiene un grifo de agua. Espere, ya sé. Esta pared no es más que una fachada que oculta la verdad. No es una pared, sino un depósito de agua. Yo no veo que eso cambie nada. ¿Y ese teléfono? Aquí hay un teléfono. A ver si funciona. Oye, no toques nada si no es necesario. No digo nada. Mis oídos. No, mis oídos. Quizás sea para presión atmosférica. ¿De qué está hablando? Eh, ¿qué ha dicho? ¿Ves? Lo digo perfectamente. El teléfono está estropeado. Interesante. ¿Y otros barriles, WTF? Un barril de aceite. Parece que está lleno de agua. ¿Cómo pesa? No puedo ni moverlo. El barril más cercano está tumbado. Espere, ya sé. Me meteré aquí y me quedaré a vigilar. Seguramente solo conseguirás que te detengan. De hecho, a lo mejor ni siquiera necesitaría meterse ahí para que le hagas. ¿Cómo? Yo no soy sospechosa. A ver, desplacémonos. Ah, ándale. Mira, aquí hay otra cosa. Bueno, no hay tiempo que perder. Busquemos pruebas. ¿Qué será esto? Vaya, amigos. Parece que no tienen intención de volver a sus casas. Es Serif. Como dije antes, este es nuestro territorio. Será mejor que ser árbol. A no ser que quieran probar el plume. Estoy empezando a asustarte. ¿Podría decirnos tan solo una cosa? ¿A quién pertenece esta cosa? Vaya, vaya. La potrisia nos ha salido curiosa. Quieres saber quién cabalga en el Mustang Rojo con un cadáver a cuestas. ¡Sea rogo! ¿Qué? Ningún problema, amigos. De todas formas, es la hora de las billandas. Suben a la cantina, en la planta 12, de la oficina del fiscal. Quizá encuentren un bourbon de su gusto. ¿Cantina? ¿Pero dónde y en qué época se cree que está? Nota personal. Busca clienta, escandina y bourbon en el distrito. Quizá deberíamos asignar a la sala 1212, el espacio del fiscal jefe. En cualquier caso, manténganse alejados del coche. Pueden mirar lo que quieran, pero mantenga las terpas lejos de nuestro territorio. Vale, genial. Guay. A lo mejor hay alguna pista por aquí, señor Wright. Vamos a investigar. Perdonen, ¿ustedes ya están servidos? ¿Nosotros? ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Vende comida? ¿Aquí? ¿En la cena de crimen? Hola. ¿Mitad y mitad, no? Oh, eh... Gracias. ¿Y usted, caballero? Eh... Sí. ¿Derechos crujientes para usted? Ah, gracias. Qué forma tan interesante de hacer negocio. En esta zona solo pueden estar las personas autorizadas. Nada de transeúntes. ¿O son ustedes agentes de policía? Eh... No, pero usted no tiene precisión de aspecto de estar autorizada. Vaya menos la forma se retará la gente. Aunque mis días como reina del atragantamiento haya enter... ¿Cómo? Atragantamiento. ¿Cómo que atragantamiento? Eso suena muy raro. Un poco perturbador. Ignoremos eso. ¿Sabe? Creo que me he llenado. Creo que voy a saltarme el almuerzo. Estoy bastante relacionado con este caso. No se crean. Podría decirse que las imágenes están grabadas en mi memoria. Sí. Todos los secretos sordidos. ¿Secretos? Pobre de mí. Solo ustedes un poquito cortos, ¿no? Me refiero al asesinato. Al apuñonamiento de ese espectador. ¿Qué? Hay una testigo bien perfectamente como yo cometía el crimen. ¿Quiere decir que usted es la testigo de la que se refiría mi hermana? Reina del atragantamiento, cuéntenos qué ocurrió. Mi amo a Angel Star. No lo olviden. O antes de que se den cuenta, estarán suplicando mis pies. Sí, señora. Lo dice el suario. A ver. Parlemos. Que no sé si hablan antes. Bueno, perdón. Ya no se me olvida. Voy a examinar lo que hay en el otro lado. No puedo. No. No, creo que solo puedo hablar con ella. A ver. El caso. No sé por qué, pero lo sabía. Ayer fue un día predestinado. Sabía que iba a pasar algo. Igual que sé que el especial de los viernes es el salmón predestinado. ¿Ocurrió ayer algo especial? Usted es abogado o defensor, ¿no? Debería saberlo. Sí. Claro. Debería conocer las horribles fechorías de los malhechores que vagan por este antro. ¿Malhechores? Los fiscales no sienten remordimientos en ensuciar los nombres de los inocentes. Y ayer rindieron un homenaje al más maléfico de todos ellos. Poc alma. Entregaron el trofeo al rey de los fiscales. Fue grotesco. O sea, que dice que ayer hubo una especie de convención de fiscales. Estuve tentado a añadir a sus almuerzos algún horrible ingrediente. Eh, ¿tiene algún reacción de enmienda personal contra los fiscales? O algún tipo de prueba científica de esta maldad. Jovencita. No debería burlarse de mí. Pronto sabrá por qué me llaman la reina de dragandamientos. Es más odioso de todos esos malvados. El que fue reconvenzado ayer fue en su coche donde encontraron el cadáver. Es la prueba de que depora los manjares más putridos. ¿En serio? ¿En serio qué? No entiendo nada de nada. Hay una cosa clara. Esta camarera tiene algo en contra de los fiscales. A ver, ¿qué viste? ¿Y qué fue exactamente lo que vio, señorita Stark? Ah, fue un espectáculo fascinante, ciertamente. Creo que ahora sé a lo que se refieren cuando hablan de la ira de una mujer. Ver a la nascar empuñar así en su cochello. Su cochello cortó la carne que, digo, troció incluso su alma. Fue algo digno de verse. ¿Quiere decir que presenció al instante de asesinato? Todavía puedo oír el sonido de sus frágiles lazos con la vida al ser cercenados. Y la pulsión rítmica del cuchillo de la nascar. Segundo, ¿conoce a la nascar? Uf, por supuesto. Convertirse en fiscal general es toda una hazaña. Me pregunto cuántos almuerzos pecaminosos necesito para tan tortuoso viaje. Ella siempre viaja con un poco de equipaje. ¿Por qué conoce a esta simpática camarera, comillas, a la fiscal general? ¿Qué hace usted, Angel? ¿Esto podría hacerle unas preguntas personales, señorita Stark? Vengo aquí todos los días a vender almuerzos. Solo tengo los alimentos más frescos y de mejor calidad del lejano oriente. Por alguna razón las cajas de comida preparadas son todo un éxito. ¿Y por qué no las prepara en lugar de importarlas? ¿Ha dicho algo? Eh, no. Solo los verdaderos y varitas pueden comprenderlo. ¿O un emparador? Como los que han probado el combinado trilobite del general Tso. Eh, vaya, me rinda usted, gana. No quiero saber nada del sabor de los trilobites. Vamos que vengo aquí todos los días a vender almuerzos. Mi novio trabaja en la sala de seguridad aquí, en la oficina del fiscal. ¿Su novia? ¿Ve la señal de seguridad allí? ¿La cabina de las paredes acristaladas? Vendo mis almuerzos y aprovechando que estoy aquí, le hago una visita. Aprovechando que está aquí. Hmm, supongo que vender almuerzos es lo más importante. Entonces, si analizamos científicamente los datos. Usted, señorita Stark, es una vendedora con motivos adicionales a para venir aquí. Un análisis muy útil, Emma. ¿Y la oficina del fiscal? ¿Ha tenido más experiencias con algún fiscal, señorita Stark? Hmm, noto cierta hostilidad. ¿Hostilidad? Ah, podría ser. Todos los fiscales son iguales. Cuanto más famosos, más apestan. Hmm, como unas almejas podridas. Eso con lo del antragantamiento no será muy bien. Me pregunto si la señorita Stark ha tenido algún problema con la justicia en el pasado. Eso seguro que provocaría una intoxicación alimentaria, científicamente hablando. Ahora sí que es usted la reina del antragantamiento. Bueno, creía que no. Era más que una vendedora de almuerzos. Pero ya no estoy tan seguro. Bueno, para costumbres. No, mejor no le presento esto. No sé a qué. Oficina del fiscal jefe. Sala 1202. Este es el tipo de despacho que dice el grito. Soy perfecto para este trabajo o algo así. Sí, ¿verdad? Bastante distinto a su despacho, ciertamente. Oye, mi despacho es bonito. Aunque este es bastante elegante. Gracias. ¿Cuánto tiempo es worth? Sabía que era es worth por esto, no por otra cosa. Señor es worth. ¿Lo conoces de algo? Por supuesto. Soy su mayor seguidora. Mi hermana nos presentó una vez y... Claro, su hermana era la fiesta de general. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Ya te aviso. Tengo fama de ser un memo pretencioso. No, no, yo. No. Sí, gracias. Fue solo que él dijo... Ey, no me eches la culpa. Acabamos de llegar de investigar un asesinato. ¿Asesinato? Ha aparecido un cadáver en un horrible deportivo rojo. En el aparcamiento. Debe ser mi coche. Lo que es aclaro es que sabe gritar muy bien. A ver... ¿Cómo que tu coche? Eh, sí que el cuerpo apareció en tu coche, ¿eh? ¿Qué coche? ¿Qué coche? Vamos, Dileogratz. Oh, espere. No, ella no lo hizo. Quiero decir... ¿Qué coche? Un momento... Para probar la culpabilidad de mi superior. Ah, claro. Es el responsable de lo que acaba de ocurrir. ¿Qué? Esto es un disparate. Hay gente que no necesita nada para pensar mal de los demás. Así es la vida. Es algo incontrolable. Pero... Algunos de ellos incluso se atreven a darme juguetes como este. Creen que es divertido. ¿Un juguete? ¿Es un escudo de bronce? Debe tener alguna historia detrás. En fin. ¿Qué es que genera el Sky? Sí. La primera vez que trabajamos juntos fue en un caso fue hace dos años. Fue mi primer caso importante. Cierto, lo recuerdo. Hace dos años. Yo ni siquiera era abogado. Desde entonces siempre pensé que ella me protegía. Parece que me equivoqué. ¿Se equivoco? ¿Por qué? Ya sé que ella no es la persona más agradable del mundo, pero estoy segura de que se sentía responsable de usted. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué apuñaló a alguien en el maletero de mi coche? Y no solo eso, lo apuñaló con mi cuchillo. ¿Qué? Señora Esworth, su cuchillo fue el arma del crimen. Para ser exactos fue la navaja que guardo en la caja de herramientas de mi coche. Esworth. ¿Qué? ¿Seguro que no le hiciste todo? Venga, breve. Es que no se ha hecho toda una broma. Tiene un sentido de norma muy peculiar, señor Wright. ¿Sabrías decirme algo más de tu arma? Habla de las pruebas que la defensa va en contra de mis principios. Y sobre todo contigo. O sea, no le cae muy bien, ¿verdad, señor Wright? Eh, no. Con Esworth nunca es personal. Solo te interesa ganar mañana. ¿Puena? Pues vámonos. De vuelta, supongo. A lo mejor la puedo presentar al cuchillo. Eche un vistazo a esto. ¿Usted es? ¿Sí? Dijo que tiene un poco de té caliente. ¿Verdad? Y se han dejado a las hojas de infusión bastante raro. Vale, esto no es importante. ¿Y qué hago yo? Ojo, puedo examinar la otra cosa. Me pregunto a qué demonios era ese cacharro. Y ese enorme K. De los fiscales. ¿Qué pone? ¿Es este el feo de rey de los fiscales? ¿Rey de los fiscales? Es un gran honor. Cada año se entrega ese escudo al mejor fiscal. Sí, pasa algo. Entonces esa K es... K de... Se hace King en inglés. Que quiere decir rey. Sí, algún problema. Yo no he diseñado ese chisme. ¿Rey de los fiscales? Es algo así como empleado del mes. Pero mejor. Oh, mira. Qué bien. Vamos a investigarla. Vaya, centro de flores. Es simplemente perfecto para enseñar el esborso. Sin duda, vaya. Llevo una tarjeta. Regreso de entre los muertos. Wendy. Wendy. Curaría haber oídos en orden en alguna parte. Y justo al lado un samuray tercero gigante. Wow, yo quiero uno. Oh. Hay algo escrito abajo, junto al pie. Entre la espada y la pared. Wendy. Wendy. ¿Es la novia de señorecos? No, no. Es la vieja. Mmm. No, creo que no. ¿El juego de té? Ay, qué monada. Qué juego de té. Está bonito. Yo soy más de té en bolsitas. Es más rápido. Increíble. El cajón de abajo está lleno de paquetes de hojas de té. Están ordenadas por procedencia y por aroma. Fíjese en esta mezcla imperial. Qué combinación tan espléndida y exquisita. Tampoco hay que obsesionarse con las aficiones. No tuvieron el ajedrez. Ah, lamentable rojo de ajedrez. Yo no me entero mucho, pero me parece que los azules están en un pequeño peido. Los caballos rojos se han rodeado a ese peón azul. Mmm. Los caballos son caballeros montados con espadas muy afiladas. A ese pobre peón su cabeza es como un puntiagota. Un poco como la suya. Es mi objeto es de ser un gran jugador al ajedrez. O que corre algo, right? Caballos que rodean a un peón con el pelo de punta. Nah, no es nada. X, E. ¿Y dónde está el rey? Eso me pregunto yo. ¿Y este traje tan chulo? Wow, esa camiseta es incluso más barroca que las que suele llevar normalmente. Seguro que es su camiseta de la suerte para los juicios. Camisa de la suerte, nunca se la he visto por esta. Si está enmarcada, tal vez se tiene una historia detrás. Y si soy una chica mala y le hago una foto. Se está entusiasmando demasiado con esto. Uy. ¿Se ha ido a la wifi o qué pasa? Eh... ¿La silla ahí está? En un escritorio ordenado como cabría esperar. ¡Qué bonito escritorio! Cómodo y agradable a la vista. Es tan bien encerrado que puedo verme reflejada. ¡Qué raro! Pero acabo de acordarme de su teléfono. Quizá podría llevarme la placa de recuerdo. No lo hagas. Te mandará. ¡No lo hagas! A ver si comprobamos esto del cuchillo. ¿He visto algo amarillo? ¿He visto algo amarillo? No es un problema, ¿no? O también puede ser que Edward se cortase pelando una manzana. De todas formas, ¿por qué tiene Edward un cuchillo así? Ah, perdón. ¿Por qué tiene un cuchillo así? Oye, igual que los fines de semana se dedica a vivir como un salvaje. Edward, ¿como un salvaje? Mi teoría es que de la más armada es más probable. ¿Sabéis broma? Siempre me he imaginado como un hombre muy aventurero. Menuda visión. ¡Suscríbete al cuchillo! ¡Suscríbete al cuchillo! Ahora, perfecto. Mira, más oscuro. Ahora lo voy a hacer. Por favor, va a saltar cerrémosbites al cuchillo. No conecuro y más, ya nos дней. ¡Mira! 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 ¡Tiene una placa metálica! Hmm... Parece que todos estos nombres recibieron el premio con anterioridad. ¡Caray! Hay un nombre de que se repite muchas veces. Ponkarma. Parece extranjero, ¿no? Eh... Sí, supongo. Bueno, sea donde sea tiene que ser un fresca impresionante. Me gustaría conocer a ese tal Ponkarma. Después el nombre de Ponkarma adquiere una sonoridad peculiar. No, creo que no hay más. Ya verá aquí. No. Aquí hay un nombre y un nombre de identificación. Me pregunto por qué usan solo los números en el carnet. ¿Qué otras cosas podrían usar? Letras, tondos. Por algo tenemos un lenguaje escrito. Es cierto. Es cierto, Bruce Goodman. Carnet... Jababab. ¿Lo ves? ¿No sería mejor así? Jababab. Reconozco que suena muy bien. ¡Claro! Jejeje. Cualquier cosa le hace reír. Jejeje. En fin. Qué chica más peculiar. En fin, ya investigó el cuchillo. Que se me olvida. A veces que aquí podemos investigar. Bueno, creo que no tenemos más por aquí. Podemos presentarle a Mojor. En otras palabras, has sido el mejor de los mejores estrenos. Entonces, puedes irte por ahí con esa estúpida mueca. Te perdí un día de trabajo por recibir este sisme. Oh. ¿Y eso? Tuve que ir a la ceremonia en el departamento de policía para recibir este escudo roto. ¿El departamento de policía? Sí, justo al lado de la comisaría de centro. Ya la conoces, ¿no? ¿Dónde trabaja el inspector Gunsu? Sí, claro. Tengo unas preguntas sobre ese escudo. ¿Por qué está roto? Y es que me importa. Tengo cosas más importantes en las que preocuparme. Oh, te acuerdo. Para bien o para mal, me parece muy interesado en ese premio. Ayer fue un día muy ajetreado en la oficina del fiscal. Ah, ¿sí? ¿Y eso por qué? O sea, por todo. Debería por el escudo. ¿Y vamos a hacer más preguntas sobre ayer? Hmm, quizá. El día del crimen. ¿Podrías contarme algo más sobre ayer? El día del crimen. Ayer fue la limpieza anual en la oficina del fiscal. ¿Limpieza? Con ayuda de la policía se ordenan y se archivan las pruebas de los casos ya resueltos. Los llamamos transferencias de pruebas. Deshacerse de los casos viejos, en otras palabras. Oh, otra cosa más. Se celebró una ceremonia en el departamento de policía. Para premiar a los agentes de policía en los fiscales más sobresalientes del año. Y allí es donde recibís el escudo, ¿correcto? Estuve en el departamento de la policía ayer por la tarde. Volví aquí a las 17.12. Las 17.12. Las 17.12. Qué preciso. Las personas como nosotros nos orgullicemos en nuestra precisión, señor Wright. No, yo no confío mucho en mi memoria. Solo me fío en las pruebas irrefutables. Este se recibe de apacamiento subterráneo. El crimen se produjo alrededor de este sitio y cuarto, así que... Así que el asesinato no ocurrió nada más que volver a usted. Que pase, Wright. Me gustaría que dijeras... Que dijeras esa mirada sospechosa hacia otra parte. Disculpe, ¿está el señor Edwards en las instalaciones? Yo soy Edward, ¿qué ocurre? Señor, me ha enviado el jefe, señor. Tengo su informe, señor. ¿Mi informe? Que han encontrado nuevas pruebas en el caso contra Fiscal General Sky. No me gusta de nada el cariz que está tomando esta conversación. Eh, Sky, señor. No, señor. No puede ser ese nombre, señor. Al menos en este informe, señor. Creo que Edward le está saliendo un bub por las orejas. Las orejas de señor Edwards se han puesto rojas, ¿no? Envíe un aviso bien claro al departamento de policía, ¿no? Necesito concentrarme en el juicio de mañana, así que no me traigo cosas inúteas. Señor, pero, señor. Solo me dejo órdenes, señor. Vigiló que le trajera esto. No conocía lo que está aquí. Dígame su nombre. Eh, sí, señor. Me... 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 Pero, señor. Yo no sabía nada. Pobre tipo. Parece que no estuvo el día del que repartieron la inteligencia y la suerte. Wright. Sí, señor. Me había desprevenido. Como verás, estoy ocupado. Puedes marcharte. Hagamos lo que dice, señor Wright. Le voy a llamar a un inspector del mismo departamento que la gente que acaba de marcharse. Ve al departamento de policía, allí podrás hacer preguntas. Gracias. Eh, gracias. Puede ser que al fin se ha tranquilizado un poco. Pues, bueno. Pues, vámonos. Al aparcamiento subterráneo. Nos vemos a otro sitio. Y luego... No, a la entrada de policías, supongo. No, por fin hemos llegado. ¿Por qué están los inspectores tan lejos de la oficina de fiscal? Hemos tardado casi 30 minutos en taxi y eso que no había tan mucho tráfico. Es una vez que vengo del departamento de policía. Espera, ¿qué es eso? Qué raro. ¿Por qué se pambolea así? No, espera. No me acuerdo. Es el tejón azul. Quieren que se convierta en la mascota de la policía. Wow, señor Wright. Salen un montón de cosas sobre el departamento. En cualquier caso me resulta vagamente familiar. Olvida el tejón azul. ¿Quién está a su lado? Parece que alguien... Bailando con el tejón azul. Oh, me ha visto. Parece que viene corriéndose aquí. Eh, amigo. ¿Qué está haciendo aquí? Eso pregunto yo, inspector Gumsho. Más exactamente, ¿qué hacía allí bailando? Como... Esto... Bueno... Al menos no parece estar muy ocupado. Este es el momento de sacar la información. Oiga, sepa que soy un tipo muy ocupado, amigo. Sí, no lo dudo. ¿Sabe algo del caso? Bueno, dale un consejo, amigo. Le aconsejo que la oficina defiende a la sospechosa de este caso. ¿Por qué no? Eh... Bueno... Es que la fiscal se había confesado ser la autora de crimen. Dice que hizo... Hizo ir al inspector... A la oficina de fiscal. Y allí lo mató. ¿Y si ya no está condiciendo la verdad? Ya, bueno... No... Hay un montón de pruebas en su comida. ¿Y si las pruebas han sido mañadas? Eh... Conmigo... ¿Puedo hablar con usted un momento? Eh... ¿Conmigo? ¿Por qué esta jovencita estaba tan enfadada conmigo? No... No parece muy enfadada. Más bien... Es que es familia de sus pechos a la hermana de Irland Sky. ¡Vaya! La hermana pequeña del fiscal general. Límite sea ser cuidadosa con la subestación de acuerdo a utilizar el método científico. ¡Sí, señor! Oh, por cierto... Debería bajar un poquito la voz. Será... Mejor que no lo oigan decir cosas como pruebas a mañadas. Ah... ¿Eh? Eso es lo que últimamente es una cuestión delicada por aquí. ¿Y eso? ¿Qué está haciendo por aquí, Inspector Gunsoft? Ya he hecho... Bueno... En realidad... Nada. No han echado despartamento criminal. ¿Tanto espíritu, Inspector Gunsoft? ¿Qué ha hecho esta vez? ¿Cómo que esta vez? Bueno... ¿Qué ha pasado? Sé que actualmente tienen mucho trabajo. Quiero decir... Con el caso de mi hermana y todo eso. Pero, cierto... Nunca habíamos tenido un fiscal general de acusado. Actualmente, solo los cargos de mayor ranco pueden entrar al departamento criminal. La persona de menor ranco es nuestro jefe e inspectores. No permiten entrar a ningún soldado raso como yo. ¿A ninguno? Sé que este caso es bastante importante, pero esto es un poco raro. Así que pensé que lo mejor sería de Icami aprender la danza del tejón. Esto... No hay nada más que pueda hacer. El bisbisbo jefe policía hasta el mando de la indecisión, amigo. Y el agente de Marcel ha sido asignado al aparcamiento a un subterráneo. El agente de Marcel. Ahora que lo pienso, es más parecido con el señor del Marcel. Un simple agente a cargo de la escena del crimen es algo insólito, amigo. Ya veo. ¿Dol? ¿Dol? ¿Por qué ha sonado? ¿Sabe algo? Yo que sé. ¿De ese cuchillo? Ah, no. ¿Dol? 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 ¿Que puede hacer algo así? Buena pregunta. Perdone... Yo quería decir quien es bueno hacer otra persona, pero hay que tener que... ¿Alguien tiene algo en contra del señor EWARD? el coche y el cuchillo son demasiado para ser una simple coincidencia pobre señores que ha podido ocurrir tenemos que ver algo más sobre lo que ocurre con el curso tienes alguna cosa con esto con esto un espectro gusto que puede decirme sobre esto el amigo entonces el carnet de mi escritor usted no puede tenerlo de entregarse a la policía la gente como ustedes es la que me causa ser de tantos problemas lo que quiere decir que el gusto de perder su carnet a menudo veamos Bruce Goodman me resulta familiar no es de vídeo confundirme pero no trabaja con él en el vaya ahora lo recuerdo Bruce Goodman lo que ya pensaba por ahí decimos algo más de la víctima claro por supuesto entonces esta tarjeta de identificación pertenecía a la víctima correcto eh el inspector compañero el señor de Bruce Goodman mmm no le parece raro que hacía el carnet de la víctima por el solo allí donde lo encontramos mmm bueno el señor de Goodman tenía que ir allí al departamento de policía para transferir las pruebas de un caso que dirigió hace dos años para transferir pruebas el señor Edward también lo mencionó pero el sargent de Goodman fue asesinado en la oficina del fiscal eso es el problema lamento decirlo pero se rumorea que el fiscal general de Kyle lo tenía y lo había citado allí en el aparcamiento y la nada ha confesado todo lo mismo mmm así que mmm The Founder, The Founder y creo que no hay absolutamente nada más ¿sabes algo igualmente? ¿sabes algo de esto? ¡Eh vaya! es el trofeo del rey de suscales que señor Edward recibió ayer ¿estuvo en la ceremonia de entrega en su puesto? por supuesto amigo, yo les recibí un premio de la diligencia ¡ah! enhorabona tengo una duda ¿por qué el trofeo tiene forma de escuda? ¿y por qué está roto? ¡oh! tiene una explicación se la diré más tarde, no hace que se la olvidó estoy muy orgulloso de que el señor Edward haya ganado su premio hay gente en su contra en la oficina del fiscal si hemos oído hablar de sus rumores él está en un apuro de nuevo ¿de nuevo? todo comenzó con el asesinato a aquel abogado defensor Hammond pero el Xbox fue de que la reina no acende escucha liga, siempre ha habido rumores sobre Xbox pruebas manipuladas, datos con los testigos nadie lo ha dicho por tanto, pero siempre se ha comentado pero desde su acusación ya no fueron rumores se comentaba a voz en grito pero, ¿hay ninguna prueba en su contra? el señor Edward se ha estado bien relacionado con los jefazos del departamento el número que la gente sospeche ya, sí no sabía que se hubiera en el punto de mira otra vez sea como sea, este último caso ha sido devastador desatado en un nuevo rumor y devastador para todos la gente dice que Edward ha aceptado el caso solo porque aspira al cargo de fiscal general ¿qué? pero yo sé la verdad amigo nadie quiere ser el encargado de acusar al fiscal general el señor Edward se está enfrentando a un infierno y no hace por nosotros mmm, mi miedo pues nada, eh, vámonos no sé a dónde creo que no tengo nada más que presentar bueno, no sé que quiere examinar el brutal azul este esto tiene, tengo una duda sobre eso pero que el tejon azul bailarín es mi obra maestra no, ¿es usted su inspector al comienzo? el jefer me dio unos ensayos y yo hice el resto amigo bonito trabajo funciona, copias para poder ponerlo en cualquier parte y no tener interrumpador así que baile y bala hasta que las pilas se agotan jejeje eh, padre dejón azul condenado a bailar hasta la muerte bueno, pues nada no hemos añadido el acto de juicio como si no yo es todo lo que sea al respecto oficialmente no estoy en el caso, ya sabe gracias porque no se ocupa de caso es petrocusa hemos conocido el tipo que lo lleva como se llamaba el tipo del aparcamiento debe ser el agente marshal fue elegido directamente por el jefe de policía el agente marshal es una especie de sheriff de trabajo este o algo así no hay aquí marshal no es más que un simple agente del oeste de los ángeles en este instante se me hizo dudar escucha amigo permítame que le felicite un poco las cosas muestres esto dejarán examinar la escena del crimen a lo mejor o gracias inspector junso me sorprendería que esto nos sirviera para algo haga como si tuvieran permiso para estar allí y nadie le hará ni caso amigo bueno pues nada vamos vamos a la escena del crimen que sea aparcamiento subterráneo 22 de febrero que la última vez fuera 28 de febrero se han pasado casi 2 de diciembre han pasado sí que dos meses bueno parece que la investigación sigue en marcha tengo que volver a la tienda lo siento creo que tendré que quedarme en este turio hasta que se ponga el sol entonces te veré esta noche en mis sueños cariño oh todavía aquí ah hola yo sé cara de sorpresa no se lo dije también tengo un novio en el departamento criminal quien ha pasado al vigilante eh algún problema también eh pasa una terni una terni ni ya que has perdido todo el sueño el baño Jake Marshall que raro que un tipo así sea responsable de la cena de un crimen hay algo que quería preguntarle preguntarle hay algo que quería preguntarle jajaja la cena del crimen un género cementerio para los hombres en sueños y yo yo los vigilo mientras duermen soñando con la severa ley del desierto ¿estás dormido? eh ¿estás dormido? mmm vamos a investigar Gumsu ah ese viejo perro pastor es que va a dar una fiesta o algo eh mire donde diría ese carta de presentación pone de invitación ah se habrá equivocado genial inspector Gumsu le debo una no pasa nada esto demuestra que es de Gumsu mucho mejor para que un análisis se sangre bueno entonces desajaré pasar ah gracias agente Marshall agente Marshall no es un detective es un simple agente de policía eso me recuerda a algo que raro no se supone que la escena de un crimen debe estar a cargo de un inspector bueno amigos las pistas nos llaman bienvenidos a nuestra mina de oro oigan como los pioneros rumbo a lo desconocido es su destino hagamos una fiesta en el carranero no está personal las investigaciones policiales son como las conquistas el resto bueno señoras ¿qué le parece? creo que ya no voy a analizar esto cada presentación de inspector Gumsu enlazada a la papelera agente Marshall ¿podría contarnos algo más acerca de la víctima? los hombres buenos se le ponen comunes si recuerdan lo mismo ehm ¿podría ser más preciso específicamente? bros cutman el inspector veraz vaya vaya que cachorrita está llena de vida el inspector cutman fue apuñalado aquí a las 17 y cuarto la mandona sonriéndome contó la historia creo que se refiere a sin testigos sin ir a Stark una apuñalada en el pecho un trabajo bien hecho aquí está el informe de la autopsia gracias ¿mi hermana estaba relacionada con la víctima? mmm que raro que la pregunte para ver la disciplina fiscal general y el inspector cutman no tenía absolutamente nada en común ¿nada en común? parece que trabajaron juntos en un caso hace un par de años entonces no hay ningún móvil cutman no era un inspector especialmente destacable esa es una de las razones por las que no llegó a trabajar mucho con la fiscal jefe pero mi hermana se había aceptado con la víctima aquí el día del crimen ¿no? aquí en este aparcamiento y eso parece fue como enviar un hombre de salvado ante un pelotón de fusionamiento ya no pretendo ofenderlo pero agente más de usted es un simple agente de policía ¿verdad? no es un inspector lo estoy desafiando en Texas le pegarían un tiro por eso eeeh fui uno de esos inspectores con zapatos raros hasta hace dos años es de verdad oh en serio y ahora me lo dice pero ahora es una agenda ¿cómo puede estar a cargo de las teniendo un crimen? ¿a usted no se le escapa una de bombero? ¿por qué está armando entonces? no hay ningún motivo es que estamos cortos de personal y estoy ayudando mientras pero es bastante raro inspector Kunso dijo que él no tenía nada que hacer al menos nada importante no es más que un viejo perro pastor incapaz de encontrar su propio labio quizás sea porque anda bastante con ese edworth edworth ese perro pastor ha sido expulsado de este romaño por orden del jefe de policía aunque todavía no se entera todo el susto no ¿especé con ese apartado del caso? ¿especé con ese?" ¿esto? ¿especé en no interesante el coche que es esto parece una especie de nota mira hay algo escrito en ella Veamos, 6, 7, S, 20, 12, si pensamos a revés es 21 de los, pasión 5 también puede ser ¿O SL9? ¿O 5L9? Hay un nombre impreso encima, Goodman, quizás se le cae ahora lo posible cuando fue asesinado ¿Y entonces qué significa serie Raid? ¿Cómo he podido saberlo? Otras personas para la seducción les preguntarán a la discurso de Raid Seguro que él tampoco sabría qué significa Para que le preguntemos Pista muy importante Bueno, esto se lo ha visto Esta cuerda es... sí Le ha utilizado un patrocinador de contorno del cadáver Es un poco creepy Entonces, la víctima debía de morir cuando el asesino le cerró el maletero encima No, no creo Debe ser la única persona que conozco capaz de llegar a esa conclusión Paso este teléfono Lo que quería investigar Esto parece un teléfono móvil Un análisis científico sobre idea que pertenece a la víctima No se me ocurre a quién más podría pertenecer ¿Qué tiene su edición mítico? ¿Deberíamos examinarlo? Eh, vamos a examinarlo, claro que sí Muy bien Ese mínimo es lo ¿Qué es la correa más aburrida? ¿Qué le pasa? Para gusto de los colores, ¿sabes? Mira la mía Suena correr a la princesa rosa No es fácil conseguir una así, ¿sabes? Veo que sigue haciendo furor entre los críos La pantalla todavía demuestra la función de rellamada ¿Rellamada? Mmm, señor Wright La mayoría de los teléfonos almacenan las llamadas entrantes y salientes Basta con pulsar el botón azul para volver a llamar al último número marcado Práctico, ¿verdad? Me sorprende que no lo sepa Realmente es excepcional Pero hasta yo conozco la función de rellamada ¿Eh? Oh, lo siento Es que con la gente de su generación nunca se sabe Ya claro, se me no es el teléfono, en fin A ver, el teléfono en general no tiene nada Es de todo esto Me pregunto quién llamó al propietario del teléfono en el último lugar No está apasionada, las emociones de las fracciones no piensan Pulse en el botón sin reflexionar Eh, esa canción, la conozco ¿Qué está pasando aquí? Ah, oh, lo siento Lo he visto, amigo Ah, pues ahora la rellamada de T-S-Telefonos, ¿verdad? Oh, bueno, sí Aunque pertenece al teléfono, estaba ahí tirado en el solo ¿Qué? ¿De quién es? Pertenece a Fisca, el general Fisca ¿Qué? ¿Este es mi hermana? Parece que se le cayó el ser detenido justo después del crimen Mira, la última llamada fue realizada justo en el momento de asesinato Parece que intentó llamar a alguien Pero el teléfono indica que solo habló un paraseguros ¿A quién llamó? Yeah, no sé, amiga Ahora tengo una pregunta para ustedes dos, amigos Acabo de oír son a una de sus melodías súper modernas Oh, eso, eh... Lo siento, ha sido mi teléfono ¿Qué? Su teléfono Sí, esto es un poco raro, pero Alguien acaba de llamarme por error justo A coger el otro teléfono Espero que no me esté mintiendo ¡Petajas o fusilan a uno por ese, amigo! Ahí está todo el aire del yañanero solitario ¡Petajas o fusilan a uno por ese, amigo! ¡No! ¡Petajas o fusilan a uno por el! ¡Nos movimos! ¡Petajas o fusilan a uno por el otro! ¡Puueeees! ¡Puueees! ¡Haremos! ¿Entonces no hay ninguna conexión entre Inspector Gottman y mi hermana? Correcto, pero... Hay una mina de oro de pruebas en su mamá. El maño no efezca a nosotros con el mismísimo Xbox. Mientras que el destino de su hermana está marcado con mina. Mismas enceras contra letras. ¿Agente Marshall? ¿Se ven bien? ¿Cómo puedo decir eso? ¿Usted y mi hermana fueron...? ¿Algo entre Puri y su hermana que yo ignoro? Me lo siento, bombera. No sé qué me ha pasado. Quizás ha sido el viento seco que sopla en la oficina del fiscal. Se ha viéndose con mala voluntad que alguien está tramando algo pero bien. Eh... Las sospechas sobre Xbox llevan en el aire desde hace dos años. Pruebas manipuladas, falsos testimonios... De todo, sí. Lo conozco. Irá imbatible porque hacía cualquier cosa para ganar. Imbatible hasta que se aflita usted. Pero los rumores son sólo esos rumores, ¿no es así? Estamos hablando de fiscales. Para ellos las pruebas son lo más importante. Si rastrearán los rumores sobre Edward hasta su fuente, llegará una persona. Raze ya está fuera de los límites y es indocable. ¿Una persona? ¿Quién? ¿Un arma? Bambina, prefiero a su hermana. La fiscal general, Lana Sky. ¿Qué? ¿Mi hermana? Edward no pudo robar todo ese ganado en suelo. Unas personas cargan sus pistolas con balas, otras las cargan con tratos. ¿Quiere decir que Edward pactaba para ganar los juicios? Donde hay disparos, tiene que haber balas. Eso es lo que dice el viejo Alfred. Hay un enorme secreto oculto por aquí. De alguna parte, todo el mundo lo sabe. ¿Por eso Inspector Gunso ha sido apartado del caso? ¿Han ido a por él por estar demasiado cerca de Edward? ¿Qué tal vamos, señor Wright? Supongo que tenemos algunas pistas, un informe de autopsia, una nota de abitma y un teléfono móvil. ¿Entonces cree que todo irá bien? Bueno, lo único que todavía me preocupa es que Lana confesará el asesinato. Dice que ella lo hizo. No hay problema. Puedo garantizarle que ella no fue la asesina. Oh, por cierto, Emma. ¿Sí? Conozco la música que suena en tu móvil cuando te llaman. ¿Qué? Es una canción de Samurai de Cero, ¿verdad? Esa famosa serie de televisión infantil. El teléfono que acaba de sonar no ha sido el mío. Aunque es el mismo, sino el tuyo. A 17 y 18. 17 y... Un cuarto o tres minutos pasadas. Cinco y 18. Justo después de producirse el asesinato, tu hermana te llamó, pero hace mal. Lo siento. Puedes decirme que hablasteis. Yo... Me colgo inmediatamente. Entiendo. O sea que quería hablarte, pero no pudo. Un espectador de ese asesinato. Y la sospechosa es la fiscal general del distrito. Tengo muy mal presentimiento sobre todo esto. Como si todavía no supiera todo lo que ocurrió aquí. Mami, esto sí que se está poniendo en internet. Nooo. Jotera. Buena. Guardar los procesos. Sí. Aquí, claro. Ahora. Eh... Suscribíos. Y ese tipo de cosas que decimos en los youtubers. A ver cuánto tiempo llevo. Grabando. Porque claro. Llevo bastante. Yo creo que sí. Adiós. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé qué será. Pero ahí estaré.